¿Cómo funciona la God Console? ¿Para qué sirve? Si no lo sabes o eres nuevo al usarlo, no te preocupes. Hoy te voy a enseñar cómo usarlo y para qué sirven cada una de las funciones que tiene. Te doy la bienvenida, comencemos. Para usar la God Console debemos pulsar en ese icono que tiene un candado y una llave en color verde. Este es el icono de la God Console. Y bueno, les voy a mostrar primero qué materiales nos da la God Console, o podemos conseguirlos fácilmente y después les muestro las funciones. Entre los materiales están las perlas blancas, paja, fibra, sangre de sanguijuela, savia, metal, carbón, gel de pescador, fósforo, petróleo, oxidiana, piel o pelaje, lingotes de metal, piedra, madera, ocultar, cristal, gasolina, pasta de cementación o cemento, quitina, electrónicos, pedernal, polímero elaborado, biotoxina y perlas negras. Estos son los materiales que podemos conseguir aquí en la God Console. Y prácticamente son la mayoría, o por no decirlos todos, porque son solo algunos de los cuales no podemos conseguirlos aquí mediante la God Console. Cada ítem o recurso nos da una cierta cantidad ya predeterminada, por ejemplo, la sangre de sanguijuela nos da 50 y la savia nos da 20, y los demás nos dan entre 100 y 200 por cada vez que pulsemos. Así que si ocupamos más materiales, pues debemos pulsar las veces que sean necesarias. Bien, ahora pasemos a las funciones que tiene la God Console, y son las siguientes. ¿Para qué nos sirve la función de invulnerable? Bueno, básicamente nos sirve para no recibir daño ya sea de caída o que un dino nos esté atacando. Ya sea que estemos andando o simplemente, pues, estemos montados en un dino. No recibimos ni nosotros, ni tampoco el dino en el que estemos montados. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no? Me voy a lanzar desde la punta más alta, que es del volcán. Me voy a lanzar y activando esta función, y verán que, pues, no recibiré daño. Y bien, hemos llegado a este lugar. Jeje, desde la cima del volcán. Y como pueden ver, pues, no he recibido daño activando esta función. Y tampoco recibo daño en sí de un dino que me ataque. Por ejemplo, de este pulmonoscorpio, pues, no me hace efecto, ni el veneno, ni el ataque que el mismo hace. Y también, pues, de otros dinos tampoco recibo el daño usando esta función. Y, pues, para esto nos sirve la función de invulnerable. Somos invulnerable a todo. Y como les había mencionado, tampoco recibe daño nuestro dino cuando estemos montados sobre él y tengamos activada la función de invulnerable, como lo verán a continuación. Siguiente función es la de volar. Como su nombre mismo lo dice, nos permite volar. ¿Y de qué formas podemos aprovecharlo? Bueno, podemos habilitar para volar con nuestro personaje. También podemos hacerlo mediante un dino. Si estamos montados en un dino, podremos volar, como lo ven allí. Y, bueno, si es un dino ya volador, pues, un Argentavis, un Grifo, ya no necesitamos de esta función, porque eso normalmente lo hace sin la God Console. Y también nos sirve de otras maneras. Por ejemplo, si estamos haciendo una construcción, podemos elevarnos y poder colocar cualquier estructura en lo alto. Y así nos facilita fácilmente hacer las construcciones, que son altas. También nos sirve cuando estamos en un lugar que no podemos salir fácilmente caminando, pues, habilitamos esta opción de volar y podemos salirnos de ese lugar y así no morir. Y, bueno, eso es todo lo que nos sirve esta opción de volar. Bueno, seguimos con la siguiente función. La función de noches brillantes. ¿Cómo la podemos aprovechar? Esto simplemente nos va a servir en la noche, porque en la noche siempre es oscuro. Y si habilitamos esta opción de noches brillantes, pues, todo el ambiente se va a aclarecer y se nos va a hacer más fácil ver en la noche. Y como pueden ver ahí, ¿no? Y esto es más notorio cuando estamos en la nieve, porque el lugar es blanco y habilitando esta opción, pues, se ve con más claridad. Y básicamente para eso nos sirve noches brillantes. La función de subir nivel a uno mismo o subir nivel a objetivo nos sirve para subir nivel, ¿no? Y así tenemos dinos tameados, podemos subir los niveles a ellos o también podemos subir los niveles a uno mismo, en sí, darnos la experiencia que nos falta. Por ejemplo, yo aquí tengo que subir algunos niveles a mi personaje y puedo usar esta función para subir niveles todos los niveles que están disponibles para el personaje, que son 100. Y tengo restantes 74 niveles por subir. Y, bueno, con esta función, pues, puedo subir los niveles a mi personaje hasta llegar al nivel 100. Y también esta función nos permite subir nivel a dinos no tameados o dinos salvajes. Podemos subir el nivel máximo si queremos, ya que si encontramos un dino que sea nivel 5, pues, con la God Console podemos subir el nivel a máximo y en solitario es hasta nivel 1000. Pero con la God Console podemos superar ese nivel. Además, si se tiene el ítem de criaturas ascendentes, se puede tener dinos salvajes o tameados de 2000 millones de experiencia. Gracias a esas funciones. Y, bueno, pasemos a la siguiente función que es de curar a todos. Con esta función podemos curar a nuestro personaje, podemos curar a dinos, como pueden ver el personaje. Como le subí nivel a vida, pues, quedó una parte restante por curar. Y con esta función de curar a todos, pues, curamos a nuestro personaje. Como pueden ver, ya quedó curado. Y también nos sirve, como ya les mencioné, para curar dinos. Para eso nos sirve esta función. La función suicidio nos permite matar a nuestro personaje o sobreviviente. Y esta es una función más usada cuando se juega en casual. Por ejemplo, si colocamos camas en diferentes lugares del mapa, pues, podemos matar a nuestro personaje y revivir en la cama que queramos. Para eso básicamente nos sirve. Ahora pasemos a la función teletransportar. Como su nombre mismo lo dice, nos permite teletransportar de un lugar a otro. Pero no al lugar que uno quisiera ir, sino más bien a lugares ya preestablecidos por el juego. Como son las entradas de las cuevas y a uno de los obeliscos. Por ejemplo, podemos teletransportarnos al obelisco rojo o al obelisco verde. Y también nos teletransporta a tres lugares diferentes ya preestablecidos. Pero eso nos sirve la función de teletransportar. Bien, pasamos a la función aprender engramas. Y como su nombre mismo lo dice, nos permite aprender todos los engramas que tenemos en el juego. No disponibles en armóvil, como pueden ver. Allí nos faltan desbloquear algunos. Pero si ponemos en aprender engramas, pues, se van a desbloquear toditos. Sí, perfectamente. Así se desbloquean todos los engramas que tiene el juego de armóvil. Y esta función se desactiva cuando salimos del juego. Así que cada vez que entremos al juego, debemos darle allí o habilitarle esta función para aprender todos los engramas que tiene el juego. Estadísticas infinitas. Esta función nos permite tener estadísticas infinitas. Y las más notorias van a ser el vigor, la comida, el peso y el oxígeno. Estas, básicamente, serán las más notorias cuando habilitamos esta función de estadísticas infinitas. Como pueden ver, cargamos en sí a nuestro personaje de recursos. Y tenemos, pues, el peso infinito. Como pueden ver, no se sube nada el porcentaje de peso a nuestro personaje ni a nuestro DIN. Y, básicamente, para esto nos sirve. Elaboración instantánea. ¿Para qué nos sirve esta función? Básicamente, nos sirve para elaborar o fabricar cosas de manera instantánea. Si queremos en sí elaborar estructuras en cantidades industriales, se podría decir, de 100, 200. Entonces, con esta función, pues, adelantamos todo ese proceso. Pues, los elabora al instante. Como pueden ver ahí, elaboramos las herrerías al instante. Y también, pues, si elaboramos cualquier otra estructura, también lo hará de manera instantánea. Para eso es lo que nos sirve esta función de elaboración instantánea. Munición infinita. Como su nombre mismo nos dice, no sirve para tener municiones infinitas. Pero, para usarlo correctamente, debemos, primeramente, tener el arma que vamos a usar. Por ejemplo, aquí tengo un arco. Y tener una munición o una flecha metálica, en este caso, por el arco, en nuestro inventario. Y activar esta función de función infinita. Y, de esta manera, podemos, en sí, usar las flechas que queramos. 100, 200 tiros o disparos que hagamos con el arma que tengamos. Porque también sirve para escopetas, para rifles, para francotirador y también para el rifle tech. Para todas las armas que ocupen munición, nos sirve esta función. Y, antes de habilitar la función, debemos tener una munición mínimo en nuestro inventario. Y, de esta manera, podemos usar esta función de munición infinita. Y, cuando esta función ya esté habilitada, pues, nos saldrá el símbolo de infinito en el ícono de la munición. Si podemos fijarnos en la parte inferior, donde está el ícono de la munición. Y, de esta manera, nos daremos cuenta de que está habilitado y ya lo podremos usar correctamente. Bien, pasemos a la siguiente función. Matar objetivo. Pues, nos sirve para matar dinos salvajes que estén a nuestro alrededor. Por ejemplo, aquí en este tericino lo voy a usar. Si nos acercamos a él y le damos, o en esta opción de matar objetivo, pues, matar al dino al instante. Y, también nos sirve para desaparecer o eliminar, en este caso, el cadáver, como pudieron ver. Para eso, básicamente, nos sirve esta función. Siguiente función, velocidad. Como su nombre mismo lo dice, pues, nos permite ir a una mayor velocidad. Nuestro personaje, si habilitamos a velocidad 200%, pues, irá a esa velocidad, a una velocidad superior. También podemos aumentarlo hasta velocidad 400. Pero, no solamente nuestro personaje se mueve a esa velocidad, sino también todo a nuestro alrededor. Dinos, todo, todo movimiento que esté alrededor, se moverá a esa velocidad. Así que, básicamente, para eso nos sirve para ir más rápido y también para acelerar cualquier cosa que estemos elaborando. Pues, también, todo a nuestro alrededor se moverá a esa velocidad. Así que, básicamente, para eso es lo que nos sirve esta función. Bueno, poco usada, realmente. Cuando ya se tiene la God Console. Ocultar interfaz de usuario. ¿Para qué nos sirve esta función? Como su nombre mismo nos dice, pues, permite ocultar lo que son los íconos de los controles y también de la barra activa. Como pueden ver en pantalla, ya no son visibles. Y, de esta manera, podemos grabar video o capturar pantalla. Básicamente, para esto nos serviría esta función. O, simplemente, pues, a ustedes no les agrada tener los controles allí visibles. Pues, pueden activar esta función con la God Console. Y, tener esa libertad no ahí. Y, tener ese espacio libre. Y, así, visualizar todo tan bonito, ¿verdad? La función avanzar un día, pues, como su nombre mismo nos dice, nos permite avanzar el tiempo. Por ejemplo, si ya está oscureciendo, podemos usar esta función para avanzar un día. Y, de esta manera, pues, tener todo el tiempo el día, ¿no? Pues, casi en la noche no se le ocupa. Y, también, esta función nos puede servir, si es el caso de que estemos criando un dino. Pues, podremos usar esta función de avanzar un día para adelantar, también, el crecimiento del dino que estemos criando. Última función de la God Console, RecolorTarget. ¿Para qué nos sirve esta función? Básicamente, nos sirve para cambiar el color a los dinos. Por ejemplo, en este espino le hemos cambiado el color. Y, bueno, no es que se cambie el color que uno desea, colores vividos o brillosos. Si uno más bien se cambia el color de la paleta de colores que tiene preestablecido este dino, entonces, solamente cambia esos colores. Y, uno tiene aquí para elegir el color que desea a los ya preestablecidos. Y, para eso, básicamente, nos sirve esta función. Bien, hemos terminado con todas las funciones que tiene la God Console y qué utilidad le podemos dar. Y, en este video, solamente me referí a la God Console de solitario. Porque también hay la God Console que viene con la contraseña admin en los servidores de nitrado. Y, bueno, hay algunas funciones que van a variar de solitario a servidores. Y hay dos funciones que tiene la God Console de solitario que no tiene la God Console de servidores de nitrado. Y, bueno, en eso no me referí nada en este video. Eso es todo. Si tienen alguna duda o sugerencia para un próximo video, déjenmelo saber en los comentarios que los estaré leyendo. Y, estén muy atentos al próximo video que estaré subiendo. Puede que les sea útil, les sirva o sea interesante. Así que, estén muy atentos. Y, bueno, aquí me despido. Hasta un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.